Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Adiós Adiós Se va Telmo ¿Dónde está Telmo? Hola ¿Dónde está Telmo? ¡Hola! Es mío Adiós ¿Dónde? Hola ¡Las cosquillas! ¡Las cosquillas! ¡Las cosquillas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Adiós Adiós Telmo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? Adiós 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Adiós ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Adiós 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 Adiós